Haz de mi un arte no te quieras alejar, soy el que te pone a imaginar Con rosas no se te puede conquistar, mi amor como tu no hay Mi baby, te cargo a donde voy Te voy a enamorar, a enamorar, como un estilito rude Arriba de mi cama a tu cuerpo le hago zoom Aunque no salgas en la revista y así tu Me siento mas bien al besar tu bubalú Bebita dame luz, no le gusta que le pagan el pasaje del bus Independiente, no quiere ningún admirador Y al como usted, ya no queda Que vayan a mi, que sean pureza Y al oh, y al como usted princesa No te dejas ver, tu sencilla me tienes así Si me pongo mal, tu corre donde mi, yo soy tu cura si no eres feliz Tu me cura, yo te curo junto adelante Vamos a salir, tu da todo por mi Eres mi alí, eres mi alí, tú sabes que es Y al como usted, ya no queda Que vayan a mi, que vayan a mi, que sean pureza Y al oh, y al como usted princesa Y al oh, y al como usted princesa Y al oh, y al como usted princesa Y al oh, y al como usted Ya no queda, que vayan a mi, que sean pureza Y al oh, y al como usted princesa El reading se acaba de terminar Espérame que voy para allá Que vamos a Seria, tú sabes que es lo que es Nos vemos con esta Regalan boy, pa' Freda Y así voy Yo jone Amén 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 Gracias por ver el video